Significa sacarnos la espina, ¿no? Habíamos descendido en el 2018, descendimos. Perdimos la final por el ascenso en el 2019. Y ahora lograr de vuelta jugar con los mejores es algo increíble, ¿no? Llevar a la provincia al lugar que se merece. Este seleccionado es un equipo conformado por jugadores foinos que están en Buenos Aires, pero también por varios que están acá, como vos, por ejemplo. ¿Esto habla también un poco del nivel que hay en Tierra del Fuego? Sí, el nivel de Tierra del Fuego en los últimos años subió mucho. Pero también lo que marca es que, si bien la realidad son diferentes, el nivel de juego es más o menos el mismo. Y más en Seven, que es un juego más o menos diferente, que no se entrena mucho durante el año. Y los jugadores de acá sentimos mucho el Seven, la verdad. El Seven del fin del mundo, el Seven del Fuego. La verdad que son acontecimientos que uno espera todo el año. ¿Y en ese sentido, cómo fue el desarrollo del torneo? ¿Cómo se sintieron? No, nos sentimos genial. La verdad que se armó un grupo de 12 jugadores muy lindo. De acá viajamos cuatro. Y allá que juegan en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, los otros ocho. Y se armó una mística muy linda. Y la verdad que los dos se sentimos mucho la camiseta y se nos dio. ¿Cómo fue la final? Porque arrancaron perdiendo, ganaron por 14 a 7. Arrancamos perdiendo en la segunda jugada, pero no, estábamos convencidos de que íbamos a lograr el ascenso. Desde hace varias semanas que ya lo venimos hablando y palpitando al Seven y estábamos totalmente convencidos. ¿Cuál fue el try que más te gustó? El try que más me gustó. Hubo una linda patada de Franquito Suárez cruzada a Luguita Chávez. Y también una patadita que me tiró Juan Macarone a mí. Esos fueron los dos más lindos para mí. ¿El jugador del seleccionado, para vos, quién fue? Creo que, bueno, la verdad que estuvo muy parejo. Estuvieron todos a un nivel muy alto. Creo que sobresalieron las... la juventud, digamos. Luguita Chávez, que es la primera vez que viaja, jugó muy bien. Y Franquito Suárez, que ya fue el año pasado, que también tuvo un nivel increíble. Pero el resto de los jugadores, más los experimentados, que, no sé, Chimi y Gómez Hobbs, que metió un try en la final. Que se nota la vigencia de ellos, ¿no?